Sí, recientemente cambié de puesto a integrar, pasé a integrar el equipo de Inteligencia Comercial. Es un área nueva dentro del FNC. En febrero se hizo una estructura muy grande de la compañía y se creó Inteligencia Comercial, que viene a ser un área más que nada de soporte y estrategia hacia la compañía. En realidad mi posición de Inteligencia Comercial como que se divide en tres partes. Por un lado tiene todo el tema de visualización y transformación de datos, que vendría a ser como el porqué y según esos números, las decisiones que se toman para adelante. Y después tenés una parte que es más de innovaciones y insights de las tres categorías crossover, o sea de pinos, cerveza, refrescos y todos los drinks. Y después tenés la parte que estoy yo, que es más del ciclo de negocio, que incluye todo lo que es One Year Plan y todo lo que es a la estrategia del negocio hace un año o hace tres años. Puntualmente en mi posición está en esa parte, si bien es un equipo y todos somos un poco de todos. Yo estoy más a cargo de lo que es el ciclo de negocio, en alinear con cada una de las áreas de la compañía cuál será la estrategia y cómo se va a llegar a eso. ¿Por qué elegí la carrera? Creo que hoy se responde muy bien como mi desempeño profesional. Creo que es una carrera muy amplia, que es bastante versátil. Entonces te da la posibilidad, en mi caso particular, yo no me quería enfocar en algo muy específico, quería conocer distintas puntas de negocios. Y bueno, eso es el porqué elegí la carrera. Y también justo en Oracle lo que tiene es que desde hace los últimos años puedes orientar la carrera a cierto grado. En mi caso, principalmente marketing. Antes tenía una duda de qué hacer, si iba solo para marketing o también a hacer administración. Pero lo único que no lograba es llenar los dos ojeros. Entonces creo que esta posibilidad de poder hacer administración orientado a marketing, creo que fue la mejor opción que encontré. De hecho, lo que tiene la carrera es eso, un poco de que conoces bastantes áreas del negocio y después uno va descubriendo a lo largo qué es lo que le gusta más y qué es lo que le gusta menos. Pero sí con una base bastante sólida de cada área como para poder entender y poder trabajar en base a eso. Inteligencia comercial es importante porque se analiza la base para llegar a una acción o ciertos resultados. Son como los números que respaldan el porqué realizar las acciones. Creo que eso es importante, el tema de cuantificar lo que está sucediendo para tomar decisiones. Creo que inteligencia comercial cada día agarra más fuerza en lo que son las compañías y es un área que sí, que está en desarrollo y en crecimiento. Creo que negocios digitales es una licenciatura que está muy buena. De hecho, tiene una gran parte de análisis, otra de estrategia que son claves. Y aparte le sumo toda la parte digital, que es bueno, que cada vez hay más demanda de eso. Porque bueno, es a lo que tiende el mercado y las industrias. Y creo que eso le da un cierre muy importante a la carrera. O sea, le da un enfoque especial. De hecho, cada día se busca más gente especializada en lo digital, en el e-commerce, en cómo hacer crecer los negocios por ese lado. Nada, creo que el tema de las nuevas tecnologías es algo que es súper importante. Y además de eso, tiene toda la base que también tenemos en la administración, en ese momento también estudiamos, el tema de la estrategia y el análisis que son fundamentales para llegar a los datos. Yo personalmente no pensé nunca que me iba a gustar el análisis de datos, por ejemplo. Y me parece algo totalmente claro. O sea, sin análisis no hay estrategia porque no hay datos. Sin datos no se cuantifica y no se define la estrategia. Entonces, esa es la posibilidad que te da este tipo de carreras que te abre un abanico enorme.